La verdadera vida del campo Jaime Claro Levantarse a temprano Esta lisita aquí este vivosito Esta pierna me tiene? Si Que el fuego la calienta de una vez A ver si ve Esto no va a ser un cocinador de Jai Si, vamos a hacer un loquita para allá Colando el cafecito tempranito en el campo Chorro mio Si La piedra sabe que usted tiene aquí Chorro No Chorro 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué es la tapo? ¿Qué sería la tapo? ¿Qué es la tapo? Sí. Es diferente. ¿Qué? ¿Qué es la tapo? ¿Qué es la tapo? ¿Qué? ¿Qué es la tapo? ¿Qué? 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 ¿Qué es la tapo? ¿La tapo? ¿La tapo? ¿Qué es la 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 tapo? ¿Qué? ¿Qué es la tapo? ¿Qué es la tapo? no me volvieron a cocinar aquí vaciando esta lechita en este vidoncito a ver si vamos a hacer algo porque no estamos fácil si no va si no 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 no